Estamos tratando de buscar justamente esto, el tiro de esquina ¿Qué es lo que tiene que hacer Carrillo? Lo hace mucho, lo que tiene que provocar el Encarar, si no puede, falta, si no puede, córner En el mano a mano contra Tomás, tiro de esquina para el equipo peruano Claro, claro Aquí está Perú, Cueva Carrillo, Cueva, a ver si funciona la sociedad Cristian Cueva Se come todos los amados Se anima Flores Aquí está el centro Se defiende Nueva Zalanda, hay una falta de Flores Tiro libre para Nueva Zalanda Se tira, dice Flores Era algo previsible, que el córner no se ha lanzado directamente Por unas corres, todos están por encima prácticamente del metro 85-90 Inventarse algo por abajo, sacar la corta Se comen los amados con facilidad Hay que hacer eso, sí, yo creo que tiene la lectura del partido No es ir y chocar, sino evitar el contacto Evitar el ser neutralizado por la numerosa marca de los neozelandeses Es tenerla con paciencia pero con picar bien La pelota se ha perdido otra vez fuera de la cancha Se hace muy cortado el partido Ahora presiona Nueva Zalanda, el despeje largo de Aldo Corzo Renato Tapia por arriba, Andre Carrillo Maglinchi Ya recupera la pelota ahora, Jotun, Trauco Jotun El pelotazo para que se venga Jefferson La pelota arriba, Jefferson Gol, gol, gol Primera desinteligencia de la defensa de Nueva Zalanda A punto estuvimos de cantar el primero, Gonzalo Eri Una ingenuidad